Hablamos que fue la cena, como dice, ¿sóndole a que habíte al polídez? Ese es el mundo como a decir, que no lo he imaginado, a hablar, házete, házete. Y yo no lo he hecho, porque desde el cuerpo de la tierra hay que vivir en el mundo, y yo no lo he hecho, porque no lo he hecho, 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 porque no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho, porque no lo he hecho, todo por aquí. Lito hay que alertas por mi favoritaría, pero me parece que nosESa por que me gustó la espalda No me gusta Si quieres ver vosotros me gustó los pasos de estén no me gusta Cieres, no me gustó ahora vamos a poner a las artes de las obras hecho Así que es de えて discutirme nada en el mundo y se escuchamos lo que está en el caso, se llamaron a los niños a los niños y a ellos se llamaron en el caso se llamaron a los niños en el caso o no es que la gente se llamaron No, 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 no. y de la muerte. Ahora sí, por ejemplo, la verdad es que no hay dinero, pero no hay dinero. Ahora, no hay nada más que decirlo. El hombre que es un hombre que es el hombre de la vida, el hombre que es un hombre que es el hombre que es el hombre que es el hombre. y eso es un hombre que ha dicho, pero si no me ha dicho, ayer se uno de los que yo me ha dicho, y no me ha dicho, si me ha dicho, me ha dicho, ya me ha dicho, cuando me ha dicho, ya me ha dicho, pero no me ha dicho, no me ha dicho, no yo me ha dicho, no, y estamos viendo como un móvil, y la gente me dice y la gente me dice Oh Beto Ben I am very envy the gift of genius that God has stood upon you Beto Ben tu ma ke dekha mat rinsha hache Wee to ta to ma ke kauta Uto de vala aanko resten exclaimed that each woman en son ghani mohila in the gathering Entonces, si te fijas en el video, te fijas, si te fijas, Dios te fijas, cuando te fijas, Dios te fijas, como un hombre, y el hombre creas que no te fijas. Ahora, cuando te fijas, Dios te fijas, en video te fijas, ¿Qué dice? Genial is not enough. Deja me era. Genial is not enough. Deja me era. In fact, both of these professions. It refers Practicing on the piano Minimum 8 hours a day Non-stop 40 years What is it, madam? Genius is not enough Vizpúin habate Compactle daily Piano habate And phanta habate And what is it? It can't have a non-stop To release boxing Gitu success Jimoen porohua Murmontro Extensive training Aska se da conakola Ito training in a town stop Limitless perseverance Shima in odors Indomitable spirit Ojo min mošna kona hushar Oki Eba ool Uncompromising Hard work Hard work Hard work And hard work Am I here? Am I here? Am I here? Am I here? I'm here? In a world In a world But There was A world A world In a world Dostate To To en vez del otro mundo, y que haberle gustado este. Entonces, me dijo que me dijo que mi hija de mi hija, que mi hija dijo, que me dijo que me dijo que no me era. Y me dijo que no me era. que mi hija, no me dijo. No me dijo que no me dijo. Y me dijo que no me dijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.